Es increíble y estamos haciendo un locro Un locrazo Ya casi estamos para empezar a repartir Pero decime una cosa, ¿dónde está Juanito, por Dios? ¿Dónde está, nene? Juanito, Juanito, ¿qué hace? Míralo, míralo, míralo No, Juanito, no, 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 no Calita, y toda la plaza ¿Cortamos los globos? No, ahora no, ahora no Que se van a volar ¿Cortamos? Ahora no, Juanito ¿Qué nos podemos cortar los globos? Lo dejamos para después No, Juanito, vení para acá Párenlo, párenlo ¿A quién te lo pide que lo cortes? Después, para después Juanito, venga para acá Venga, guarde eso ¿Cuánto viste que la piñata es al principio de la fiesta? Al final lo vamos a hacer Es al final Sigamos con el locro, Juancho Hacemos rápidamente un repaso Estamos cocinando un locro terrible Sí, señor Rehagamos cebolla y cuero Le pusimos mondongo Que previamente estaba recontra hervido Sí Y le pusimos también patita de cerdo Mirá, ¿cómo esto se está cocinando acá? Por supuesto que la cocción es prolongadísima Prologadísima, tres horas Y nosotros, que no somos ninguno Hace como dos días que estamos haciendo locro Sobre todo los muchachos de la producción gastronómica Un fuerte aplauso para todos ellos Para Darío Para Tuqui Marcos Marquitos Marina El gordo cabezón, ¿dónde está? Acá está Don Marquitos Don Marquitos Don Marquitos Don Marquitos Larga, larga toda la gelatina La patita de cerdo Y hay que controlarlo Hay que revolverlo Hay que revolverlo Y este que está acá Y ese que está allá Ya está en condiciones Para empezar con una buena repartida Sí, señor A ver ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la repartidora oficial? ¿Eh? ¿Va a repartir ahorita? Voy a repartir Voy a repartir Che, un consejito A ver Si se llega a pegar en tu casa No revuelva más Esto lo pasás a otra bolsa Cambiar de vuelta Exactamente Es al vuelo de arriba Hay que cambiar de monta Que queda pegado Cambiar de monta inmediatamente Estaba haciendo un pinto No, 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 te pegó Espectacular El último problema Che, vamos a poner los ingredientes Que cual teníamos repartiendo ¿Les parece? Dale, por favor Entonces, vamos con chorizo Que está previamente hervido Adentro ¿Le gusta este ingrediente? ¿Cómo que no? Ah, como de la frase, ¿no? Ibas a quedar expuesto En la Plaza de Mayo Puro cerdo No podría gritar Me gusta Te gusta el chorizo No ¿Sabes qué? Le vamos a poner falda ¿Le gusta la falda? Sí No, no, no No la falda de la chica No, no, no A mí me gusta la falda También La falda córno El corte cárnico, digo Adentro con falda La faldita Importante Esta versión La hemos hecho Hirviendo todo antes Para desgrasar un poco Y que no salga tan pesucio ¿Está claro? Sí, señor Pusimos la falda Vamos a poner ahora Que todavía falta mucha cocción Zapallo Que sirve para que quede bien un pozo Y le da todo ese color Pero en cubos grandes Porque si lo ponemos rallado Tendríamos que ponerlo al final El cubo grande Se va a ir rompiendo Y se va a ir resaciendo Durante la cocción Y esa es la idea, Juan Esa es la idea Esa es la idea Que el zapallo sea abundante No sea zapallo Poner zapallo Y que se rompa todo ¿Qué es lo que tengo por ahí, Carlita? ¿Qué tiene? Choricito colorado ¿Les gusta el chorizo colorado? Sí, sí Como que no No los escuchamos Son como 15.000 acá Solamente en este rinconcito Ah, ah, muy bien Ah, con tutti, eh Metalel, metalel ¿Por qué es que se va en la plaza? Porque 15.000 hay en este rincón Ahora Juanito Bailo cuenta, eh A ver, numérense uno por uno ¿No sienten un cosquillado estar acá? ¿A qué se cocinó la revolución? Exactamente, señor Elena Prada se juega Che, ¿estamos revolviendo bien todo esto? ¿Y usted de qué está? De vendedor de... Eso es lo que me pregunto ¿Qué vendía? ¿Vela? Velas Velas Y los paraguas no Los paraguas todos No, porque hoy salió el sol Otra que paraguas Porque no había paraguas en esa época No había paraguas No había paraguas Había capote Había capote, sí Había capote Pero hoy no llueve, che Hoy hay sol en la plaza de Mayo En este maravilloso 25 de Mayo ¿Cómo va a estar la muchachada? ¿Veas? Es impresionante, ¿no? Yo creo que tenemos que ir combinando algo Yo creo que sí Están haciendo un aguante bárbaro Bueno, entonces Todo esto va a hervir Fijuan Más o menos Tres horas No, no, no No van a esperar tres horas No, muchachos No Este que está acá Mirá lo que es este Mirá el yayito lo que es Mirá lo que es este Mirá, mirá, mirá Tremendo Tiene tres horas y media de cocción Cala Está todo Si no, cuando volvemos todo el tiempo Se nos agarra el amigo Está especial Sí Lo rectificamos de condimento Tiene A mí particularmente Un toquecito de Un toquecito de comino Tiene que tener 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 Miren que se va a quemar Todos los labios Guarda Está calentito Increíble, ¿no? Buenísimo, buenísimo Toma, toma Y allá la niña dama Que está sirviendo, ¿verdad? ¿Ya está sirviendo? La niña dama La que tiene El pecho del balcón Sí, eh Esa, la danita Sí, calita Sí, el balcón Sí, el balcón Sí, señor Yo salgo así Sí, todos los 25 Salgo así, eh Con galera Está nominado, ¿eh? Sí, no Qué linda que le queda la galera, eh La verdad que sí No me la puedo sacar Salita, miren lo que es el cabildo Por Dios Qué bárbaro Bueno, entonces ¿Estamos sirviendo? Sí Todo va en marcha Todo va en marcha Todo va en marcha Está perfecto ¿Quiere que le demos Un redondeo a todo esto? ¿Hacemos la grasita? ¿No la hacemos? ¿Quiere que vayamos Con las empanadas? ¿Qué le gustaría, muchachos? Hágalá, hágalá Vamos a hacer la grasita Porque el locro Merita la grasita colorada Esa picantita rica Esa picantita Con la cebollita de verdeo Con el pimentón Bueno, ¿vamos a hacer la grasita ya? ¿Eh? Vamos a hacerla ya Hay que hacerla Este, se hace rápidamente Sí Y es Es un emblema de oro Estoy gritando mucho, Galita Es que es la plaza Que me pone así Le pido mil disculpas A vos que estás ahí Del otro lado Le pido mil disculpas Sí, ponele música Al 25 de mayo Sí, ok Un poquito bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video